Hola a todos, bueno, ya está aquí el primer teaser, teaser trailer de El Rey León Para mí, esta es la mejor película de Disney por siempre El Rey León es una película que cada vez que la veo me hace llorar, me emociono Y bueno, pues ya está aquí el primer teaser del live action de Disney Quiero decir que, bueno, El Libro de la Selva, una película que también me gusta mucho Pues el live action no me gustó mucho y creo que a muchos no les termino de convencer Pero La Bella y la Bestia me encantó, me encantó El trailer de Dumbo me parece espectacular Me parece que va a ser un peliculón ¿Qué más? Aladdin, pues bueno, vimos un teaser, pues habrá que esperar a ver más después Y Mulan, pues se han dicho muchas cosas malas, entonces no sé qué decir de Mulan Pero bueno, vamos a lo que vamos y aquí está el primer teaser Una, dos, tres Película dirigida por Jon Favreau, director de Aydon Manini La Federación está bien Everything the light touches Plane Is our kingdom But a king's time Rises and falls like the sun One day The sun will set on my time here And will rise with you as the new king And will rise always like thejis And will rise Ph sacred Jack And will rise And will rise And will rise ¡Suscríbete al canal! Vamos a verlo otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!